Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo ni palantir ni patrás, ya sabéis, un vídeo podcast del señor de los anillos, los anillos de poder, la nueva serie de Amazon Prime Video, ya la hemos visto, espero que vosotros también, y un aviso previo, un aviso inicial, preparaos porque va a haber mucho spoiler, va a haber mucho destripe, porque evidente tenemos que analizar todo lo que ha pasado en los dos primeros capítulos que ya hemos podido disfrutar conmigo, como casi siempre, espero que ya sea una costumbre perenne aquí, David Callejo por un lado, David Sañudo por otro, compañeros de la SER, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, que lo primero, un titular, una frase, un par de frases, ¿qué os han parecido estos dos primeros capítulos de los anillos de poder? Después de vosotros lo digo yo, venga. Un titular, pero bueno, esto no se puede hacer así. A ver, justo cuando termina el segundo capítulo, mi sensación era... Bueno, no quiero pecar de cascarrabias. Pero hay cosas que me han gustado muchísimo, hay cosas a las que yo creo que todavía me tengo que acostumbrar, simplemente, con el paso de los capítulos, y hay cosas que me chirrían demasiado, incluso casi me enfadan. Pero bueno, iremos poquito a poco desgranando lo otro. Titular corto, Callejo, pero tú no sabes de qué va esto. ¿Qué titular es así? ¿Qué titular es así? ¿Titular también? ¿Y entradilla? Titular, lo damos por válido. Me ha gustado la serie, no puede ser, a pesar de que se pasa por el arco de las puertas de Angbath mucho de lo que Tolkien escribió. Ese es mi título. Perfecto, yo voy con el mío. A mí me ha dejado un poco frío, pero reconozco que dándole un segundo visionado, viendo los dos primeros capítulos por segunda vez, me ha gustado un poquito más. Y bueno, evidentemente hay que darle tiempo y hay que ver como mínimo la primera temporada completa. Pero es verdad que a mí, al principio, reconozco que me ha dejado un poco frío. Y ahora ya, bueno, pues entramos un poco, yo creo, en lo que más os ha gustado, lo que menos os ha gustado. Independientemente de lo que se esté diciendo en redes, Twitter, ahí veo a Sauron asomándose en modo Funko Pop para estar vigilante. Por cierto, a mí una de las cosas que más me ha gustado ha sido el prólogo inicial, con ese resumen extra sintetizado de la primera edad. Véchámonos en fe, no es verdad. Eso es. A mí ese prólogo me ha parecido muy bonito. Llega Melkor sin un Goliant, por cierto, pero bueno, para no complicar mucho el tema. Pero porque estaría por detrás o algo. Y extrae los árboles. A mí eso sí me ha gustado bastante. La batalla de Finrod Felagot, bueno, son apenas... Es un resumen que se puede entender de la primera edad, porque como resumen es la primera edad. O sea, como cuentas todo, claro, el paso de los elfos hasta la Tierra Media, como si eso fuera algo súper fácil, con todo lo que ocurrió en el Caraxe y demás, hay que resumir, cortar partes, olvidarte de Feanor, de las matanzas y todo eso. A mí eso me gustó. Creo, por cierto, que en esa parte, el mapa que aparece, porque si os dais cuenta, aparece como los barcos que van desde Velerian hasta... Es Tierra Media sin Velerian, yo creo, ¿no? No, no, claro, efectivamente. O sea, desde Valinu a Velerian y no aparece Velerian. Es un mapa que está mal. Es verdad. Hay varios cataclismos que se producen normalmente en los cambios de edades y uno acaba con Número en el tránsito de la segunda a la tercera y otro acaba con Velerian en el paso de la primera a la segunda y no aparece Velerian. Es un fallo tonto, no entiendo. Bueno, supongo también por una cuestión, vamos, no lo sé, pero cuestión de derechos, quizás. Porque, claro, el mapa de Velerian, la descripción de Velerian, nada de eso está en los apéndices, ni nada que se le parezca. Supongo. Y también entiendo que por simplificar un poco a un espectador que no conoce... ¿No crees que la gente que no sabe se va a fijar como nosotros? Sí, que sea el mapa conocido, ¿no? Que sea el mapa conocido. A mí hay una cosa... Yo he de reconocer que varias partes de la serie me han emocionado y digo de verdad. Por ejemplo, al principio, ver a una Galadriel niña que, claro, uno cuando piensa en esos grandes personajes de la mitología de Tolkien, no nos imaginamos que, presentando los padres, Inwe, Finwe, Olwe, Olwe... Todos fueron niños, de alguna manera. Todos nacieron y fueron niños y luego crecieron y vivieron en la eterna juventud, que significa ser elfo, ¿no? Poco tiempo, es verdad, pero fueron niños. Claro, pero pensar en Galadriel, en cuando le dice Finrod, venga, que papá nos está esperando. Pensar en Finarfin, no sé, que a lo mejor por allí estaba el abuelo Finwe pasando para ver a la familia, ¿no? No, la propia visualización de Valinor. Eso es Valinor, al final, los planos más cercanos que tenemos. Qué bonito. Me pareció una cosa muy entrañable y muy bonita esa, ver a una Galadriel niña... No sé si esos aspectos de maldad en el mundo... Bueno, claro, cómo no vamos a hablar de maldad en el mundo de los elfos cuando ellos han sido protagonistas de los principales desvaríos de la mente, de las creaciones de Eru a través de todo lo que pasó con los Inmarin, ¿no? Pero esa maldad de los niños intrínseca rompiéndole el barquito me tocó un poco... A mí eso, fíjate, a mí eso no me gustó. No me gustó, es por eso digo, parece como... Sí, pero es una maldad muy humana, ¿no? Quizás más que el fíjate de los niños humanos. Y si acaso, humana y de la Tierra Media, pero precisamente en Valinor, no sé, me chido un poco. Con respecto a Valinor, a mí me encanta mucho algo que sucede tiempo después y me traje después, cuando Galadriel le dice a Elrond, creo recordar, todavía siento la luz de los árboles en mi cara. A mí eso me pareció precioso. Es una de las grandes frases. Porque, claro, nosotros sabemos cómo sientes la luz del sol en tu piel, en tu cara, cuando te da calorcito, pero, ¿y la luz de unos árboles? ¿Cómo es sentir la luz de los árboles? A mí eso me puso en medio de pica. Y además es verdad que en el propio mundo de Tolkien, los elfos se dividen entre los que vieron la luz de los árboles y los que no vieron. O sea, esa es una de las grandes divisiones del mundo de los elfos. Incluso de los grandes... Por ejemplo, Gilgalas, otro de los elfos de los que hablaremos después, Elrond. Ellos, en el caso de Gilgalas hay más dudas, pero ellos probablemente no vieron la luz de los árboles. Elrond seguro que no, claro. Elrond no, pero Gilgalas, digo. Ellos son grandes elfos, poderosísimos elfos, pero es que Galadriel está en otro nivel. O sea, porque ese es otro de los temes que habrá que discutir. Esa es su misión Galadriel-Gilgalas. Sí, ¿no? Y Galadriel es la protagonista. Al final es el leo conductor, yo creo, con una trama principal de la serie. Probablemente pensado por los productores o por los creadores de la serie, porque está en todas las edades. Quizás, esto ya lo hemos hablado alguna otra vez, ¿no? Que sea como el leo conductor, porque es un personaje constante, ¿no? A lo largo de todas las edades, quizás sí. Voy a hablar yo de algunos de mis momentos también de grandes emociones, que me han transmitido mucho y bien esa visión de Valinor inicial. Yo, todos con los árboles, nos emociona bastante. A mí, personalmente, el martillo de Feanor, como objeto de poder, que no sé si se lo nombra en cuestión en las obras, que haya un martillo... Pero sería lógico, porque si es un herrero, pues no va... Claro, pero bueno, eso es una adaptación y la creación, si es que no está en las obras de Dolin, que a mí no me suena, ¿eh? Pero bueno, no me parece un mal añadido. De hecho, le da fuerza. Le da fuerza a Xenia. Aceptamos bien ahí. Claro, a mí me parece bien el diseño y como objeto de poder siempre aporta fuerza. Esa es una de las cosas que más me ha gustado. Y Cazadum, las minas de Moria, en esplendor, a mí me ha parecido espectacular. Es maravilloso. Eso es un anime. Yo creo que nadie en su sano juicio rechaza esa visualización. Qué maravilloso. Esos son, yo creo, de las cosas que más me han gustado. Probablemente me deje alguna, pero vamos, entre las cosas que más... Si hacemos, como tú dices, un resumen así no cronológico, de los que nos ha gustado, ya digo, me gustó mucho la imagen de Galadriel Niña. Me gustó también esa referencia cuando ella está en un momento hablando con él, que hay unas estatuas grabadas así. Grandes elfos muertos. Está por identificar, pero está Finrod. Está Lucien. Es que hay un perro, yo no sé si era Lucien con Juan. También ellos con una espada que tal vez sea Fingolfin. Entonces, claro, pensar que pueden ser ellos emociona. No había pensado a los Lucien, por cierto. Grandes elfos de la historia. Grandes elfos o personajes de la historia porque Lucien está ahí un poco a medio camino entre lo humano o lo élfico y lo divino. Me gustó mucho, por ejemplo, también, cuando el meteorito está pasando, hay un momento en que salen los Ents. Me parece un Ent pequeñito que se abraza a una Ente. Así se agarra uno. Precioso. Porque, claro, las Mujeres es otro de los seres que han quedado ahí en la memoria. No debería ser del todo canon, porque yo creo que en la segunda edad ya dice Bárbol que no hay en Mujeres. Bueno, pero la existencia de los Ents sí. Aunque no se nombran en el Silmarillion, en el Señor de los Anillos se dice que están desde el principio. Que ve de estos, pues tiene que haber una Mujer. Claro, pues tú vas a ver cuántos años tiene el Ente B. Y cómo se abraza a la madre, parece que hay cuantos años. Eso es de emocionante. Sí, está bien. Cuando hablan del martillo de Feanor, también, Víctor, me gustó mucho la referencia que hace a los Silmaris, la importancia de los Silmaris y Morbo. Cuando dice que se quedó mirando, le emociona, tal. Porque es realmente, o sea, toda la Primera Edad va de eso, de la lucha por los Silmaris y de la lucha por la belleza, que parece algo... O sea, se vierte sangre, se traicionan familiares, se misacra a miles de elfos por la belleza de Tres Cuellas. Tres Cuellas que tienen dentro la luz de Valinor. Sí, sí, pero bueno, realmente, que sepamos, es la belleza. Aunque tuvieran poder, que se supone que tienen poder, eso es... Sí, además eso es precioso porque hay un momento en el que Clebrimbor le dice, que yo creo que en ningún escrito aparece, pero que le dice a Elrond que el propio Morgoth está a puntito de redimirse solo por la obra de un elfo como Feanor. Y cuando le dice que sí, que él es un gran herrero y que hace cosas muy bonitas, pero que son una estupidez, porque es lo que quiere es hacer una joya que cambie el mundo, como los Silmaris. Y que tenga poder. Y que tenga... Cuidado, no sé si os dais cuenta de ese diálogo. Sí, sí, sí. Quiere hacer joyas que tengan poder. Yo creo que por ahí también... ¡Ay, Clebrimbor! Claro, no está mal ese matiz porque ahí luego podemos entender cómo llegan los engaños de Sauron y demás. O sea, que a mí esa conversación me parece muy bien. Ahí le tenemos al pequeño Sauron. Hemos hablado hasta ahora de lo que más nos ha gustado. Si se nos ha olvidado algo... Oye, pues hago un paréntesis pequeño. Me gusta también, que es algo que yo no había pensado, pero tiene toda la lógica del mundo, en el que los hombres que se quedan en la Tierra Media, es decir, no los que reciben el don de irse a Número, son los hombres más cercanos al mal, al Morgoth y a su lugar teniente Sauron. Y por lógica son los hombres que pueden tener una mayor predisposición para ser corrompidos. Eso me gusta. En ese caso, ¿te refieres a todos los hombres que hay en la Tierra Media? Sí, sí. Todos, o los del sur, que son los que fueron aliados a Morgoth. Yo creo que es de todos los hombres. Sí, porque en realidad los que van a Número son los altos hombres, por así decirlo, de las grandes casas. De las tres casas de los hombres, se elige no de una casa en particular, sino de todas las casas. A los que ayudan al bando de los elfos o de los Valar en la guerra contra Morgoth. Es verdad que sí, se les recompensa con eso, con ese don de la longevidad. A los otros es que no habían sido aliados de los elfos. Sí, se queda de por algo. Si se quedan en la Tierra Media, es por algo. También podamos darles el beneficio de la duda, a lo mejor, ¿no? Habrá alguno que a lo mejor no interviniera, fuera neutral, no sé, no sé. Por no dividir en blancos, o sea, quiero decir... Todos malos. En buenos y malos. Esto es como lo de ni fascistas ni antifascistas. Aquí, hijo mío. Tú, si no eres antifascista, ya no hablo. Ni morgocianos, ni no morgocianos. Ni morgo, ni no morgo. Que venía un morgo, ni no morgo. Os compro el argumento. Todos malos, entonces. Y bueno, estamos viendo que lo normal, además, es en esas tierras del sur, que salen en ese poblado, que están vigilando los elfos, que reciben la carta de Gilgalad, que han terminado la guerra, ya parece que se acaba esa vigilancia, van a ser... Por cierto, esas tierras son las tierras de Harad, por el nombre de alguno. Tir Harad, me parece que se llama uno de los pueblos. Sí, tiene que ser del sur, sí. Yo pensaba que era dentro de Mordor, pero está al sur de Mordor. Son zonas al sur de Gondor y Mordor. Y al este, también. Esos paisajes, yo pensaba que después se iban a convertir en Mordor como tal, iban a ser paisajes sulfurosos, absolutamente destruidos, pero parece que esa zona no es Mordor, sino el sur de Mordor, la zona del sur donde efectivamente luego después Sauron, antes Morgoth, y después Sauron saca buena parte de sus huestes, ¿no? Tanto los Haradrim al final, claro, son los del lejano Harad o el cercano Harad, son esa zona. Quería yo oír también, cosas que no nos han gustado. No sé si ahí tiene algo más que le haya gustado. No sé si tienes algo que te haya emocionado especialmente o más o menos lo que pasa. No, a ver, muchas cosas, pero yo creo que hemos tocado los principales temas. De todas maneras, si se nos olvida alguna, ahora lo retomamos. Pero en el otro extremo, venga, cosas que no os hayan gustado. A mí me sigue sin gustar nada el señor del meteorito. Sospecho que es Gandalf, porque eso de que, como decía, que hable luciérnago, que se comunique con las luciérnagas, a mí me ha parecido muy sospechoso. Y también esas runas que hace en un tronco, hay una que parece la de Gandalf en casa de Bilbo, pero al revés. Puede ser. Hombre, a mí lo que más me llama la atención y me inquieta es que cuando aterriza, cuando se mete el trompazo, la banda sonora, creo que no llega a ser, no es el tema de Sauron, pero es una banda sonora oscura, inquietante. ¿Tienes el teléfono de Jaime Altozano para darle un toque a ver qué es lo que diga? ¿De qué va esto? Sí. Podría ser. Podría explicar buenas cosas, sí. Pero es cierto que en el momento ese hay alguna disonancia. Digamos que es una banda sonora oscura, más cercana al tema de Sauron que al tema de Galadriel o al tema de entrada de la serie. Pero no creo que luego por el desarrollo de los acontecimientos, vamos, tampoco es que haya mucho desarrollo de los acontecimientos, pero no parece que sea malo. Lo que se quiera transmitir, esa inquietud de algo que viene de los cielos, algo desconocido y que hombre, a lo mejor el primer impacto puede ser que sea algo peligroso, maligno, pero luego nunca se sabe, ¿no? Quizás yo creo que sea eso lo que se quiera transmitir con esa banda sonora. No sé, es un personaje que yo todavía le tengo en la nevera, es decir, no sé cómo tomármelo. Yo creo que no... Claro, de momento ahí está, a ver cómo lo desmarró. No me da la impresión de que sea un personaje de maldad intrínseca. No lo sé, no creo que... Está muy abierto ahora mismo, ¿podría ser cualquier Iztari? Porque podría ser, según... es que podría serlo. Es que tiene que ser algo, pero sí, puede ser, claro. Tiene que ser algo, ¿eso qué va a ser? Podría ser. Un malar no va a ser. No. Un maya, sí, pero que no debería. No debería ser Tom Bombadil tampoco. No debería serlo. No, 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 no. Vamos con las torchas ayer. Visto, lo visto, bueno, pero no debería ser tampoco. No sé, hasta ahora lo que más cuadra yo creo es que sea un Iztari, pese a mis gustos o pese a mis esperanzas. Sí, pero yo no me atrevería a decir nada, porque realmente, luego si lo piensas, la serie, y eso es un poco lo que, introduciendo lo que menos nos ha gustado también, a mí la serie me deja casi casi igual que todos los constantes avances que venimos teniendo. Ah, claro, es que todo lo que hemos visto es de eso. Y a mí eso me molesta mucho, porque al final estás viendo durante dos horas diez minutos una serie y constantemente tienes referencias visuales y dices, ah, mira, claro, esto viene aquí, ah, mira, esto lo han metido aquí, todavía me falta. Y me saca un poco de la narración. La cantidad de trailers, ya lo avisamos, que estaban destripando mucho. Hay muy pocas imágenes, yo pienso ahora que no hayamos visto... A ver, sin decir nada realmente importante de la trama, ¿no? Sí, pero te podías hacer una composición de lugares. Me he quedado un poco igual con estos dos capítulos. No, es verdad que es el planteamiento inicial y bueno, pues tienen que dejar muchos cabos sueltos, evidentemente, muchas tramas y subtramas planteadas sin solucionar, porque si no, no habría más capítulos, ¿no? A ver, cosas que... Una cosa, ¿qué opináis? ¿Esa amistad entre Elrond y Durin IV? Una amistad un poco de cuñados, de que tú no fuiste a mi boda y no has conocido a mis hijos... Pero es que yo creo que los... Si los enanos son un poco del alivio cómico, desde que Peter Jackson lo... Algunos enanos son alivio cómico, desde que Peter Jackson yo creo lo introdujo en las películas originales. No queda mal, porque la amistad de los enanos siempre se ha dicho que es una amistad... ¿Cómo es eso de que no hay ni un amigo ni un enemigo que un enano no le salde su deuda por completo? ¿Sabes? O sea, como que su amistad o su enemistad... Es muy férrea. Sí. Pero se conocían los libros, en los escritos, es que a mí no me suena esa amistad entre Elrond y Durin. De hecho, yo creo que la relación con los enanos es más estrecha de Celebrimbor, por su propio padre. Bueno, y con Narvi, de hecho, es el que talla las puertas. Por la situación de Heredion y Cazatum. Claro, claro. De hecho, Heredion yo creo que en un primer momento se funda tan cerca de Cazatum precisamente por el poder minero que tienen los enanos y a raíz del desplazamiento del Mithril, que yo creo que es un poco lo que nos da a entender en la última escena del segundo capítulo, cuando se abre... Abren ese cofre como era la película de Tarantino con el maletín. Sí, de Fall Fiction. De Fall Fiction. Efectivamente, que nadie sabe lo que es, aunque hay muchas teorías, pero en este caso está bastante claro que es el Mithril. Por cierto, Mithril, que es lo que va a provocar, cavando profundo, despertar al Balrog, que ya sabemos que está en esta temporada y que es otra anomalía temporal porque al Balrog lo despierta Durin VI, durante el reinado de Durin VI, en la tercera edad. No en la segunda. El papel de ese Balrog en concreto es una cosa extraña, si no sabemos muy bien... Y de hecho yo creo que esa desconfianza de Durin, tanto de Durin, entiendo que será Durin III el rey y Durin IV el príncipe, esa desconfianza ante Elrond, sobre todo la del rey padre, sea que Elrond haya acudido a las minas de Moria porque se ha enterado de que han descubierto Mithril. Yo creo que por ahí esas sospechas, esas reticencias, ¿no? Tiene pinta. Me gusta también el papel de Edisa, esa situación un poco más familiar. Está bien, yo creo que esas cosas las puedes entender. Hay una cosa que también me parece preciosa cuando están hablando, me parece muy bonito lo del retoño de uno de los árboles dorados que le da a Elrond y que luego descubre, ay, mira, si resulta que lo ha plantado. Lo plantaste ya crecido. Y cuando le dice Disa algo así como... Y se rían de él porque decían que cómo iba a florecer o cómo iba a tirar para arriba este árbol aquí bajo la montaña. Y le dice Elrond, este tipo de árbol crece donde hay amor. Y eso me pareció muy bonito, la verdad. Por cierto, ¿no? A mí me molesta mucho, simplemente un apunte, el eructo de Durin. ¿Por qué los enanos se tienen que tirar eructos siempre? Bueno. No sé. ¿Qué es necesario? No es lo peor, ¿eh? Yo creo que no es lo peor en cuanto a los añadidos al carácter de los enanos. Se pueden entender esas luces. Eso es, se puede entender. Decía, ese árbol, ese árbol, árbol dorado, no sé exactamente el tipo de árbol que es, también está en la gran ciudad de los elfos, en Lindon. Y cuando Gil-Gala, del rey de los elfos, que ahora hablaremos, por cierto, quiero hablar también de esa escena donde les conceden el don de volver a Valinor, que a mí me ha parecido demasiado poco majestuosa para lo que se supone que es ese regalo, ¿no? Yo pensaba que estaría ahí todo lindo, o sea, que se haría en el centro. No era de Gil-Gala, pero bueno. Claro, bueno, aparte, pero yo me esperaba una ceremonia un poquito más majestuosa, teniendo en cuenta el final de la ceremonia que era ese regalo, ¿no? Pero aparte de eso, un poquito después, coge una hoja de ese árbol dorado y está empezando como a infectarse. Sí. Entiendo que es una especie de visión metafórica de que algo está infectando a la Tierra Media, ¿no? Quiero pensar. No, hombre, pues porque el papel, porque Sauron está empezando a crecer su poder. Claro. Eso no tiene que ver con que una hoja se ponga pocha. Yo lo entendí de forma un poco metafórica, ¿no? Porque si no, ¿por qué una hoja, además de un árbol en la Tierra de los Elfos, en la capital élfica, empieza a pudrirse de esa manera? Pero se pone mala una hoja. A mí eso no entendí muy bien la referencia. Más allá que sea metafórico, necesita una explicación. Yo creo que lo ve el rey al final y el rey también empieza a darse cuenta que las advertencias de Galadriel empiezan a hacerse realidad. Yo así lo he entendido. Hay algunas cosas que me escaman más en lo que se refiere a ese trío, voy a utilizar la palabra, Gilgalad, Elrond, Galadriel. Y es como que parece que, si bien yo creo que la relación o, sí, bueno, Gilgalad-Elrond puede ser entendible porque Elrond era su heraldo, lugar teniente y demás, se puede entender, pero la sumisión de Galadriel con respecto a Gilgalad, a mí no me cuadra. O cuando llaman a Galadriel capitana de los ejércitos del norte. Pero Gilgalad es el rey supremo de los elfos en la Tierra Media, más que sumisión. Pero Galadriel no es una elfa más, es que es Galadriel. Sí, pero realmente Gilgalad es rey supremo pero no en cuanto a, no sé, más a autoridad moral, porque él es rey de Lindon, ya está. El resto, por ejemplo, cuando se nos hace entender que los elfos silvanos, Arondir, las patrullas, que me parece bien desarrollado eso de patrulleros por el sur, por el este, para intentar controlar, pero el hecho de que ellos estén supeditados a Gilgalad, tampoco tiene mucho sentido porque es que son razas casi diferentes. Los elfos islvanos, es que no se me diría, entiendo que no es Tranduil el rey de los silvanos, pero quién estaría por ahí entonces. A Gilgalad se le presenta como el rey de todos los elfos de la Tierra Media, a Gilgalad se le presenta como ese rey supremo, que yo no sé exactamente si era exactamente así o era más compartimentos estancos. Pero yo estoy con Callejo, más que una autoridad política, es casi una autoridad moral, porque yo creo que en la segunda edad también Galadriel, que ya está con Celeborn, ella va con un grupo de elfos moviéndose por diferentes zonas de lo que hoy sería Arnor. Hasta que se instala en Lórien mucho más tarde. Se instala en Eregion, incluso en algún momento, los expulsan de Eregion. Es decir, no podemos, a lo mejor también simplificarlo, es sencillo para gente que no está tan puesta en temas como estos, en hacerlo, trasladarlo a conceptos entendibles para la gente de hoy en día. Esa sumisión no me gusta de Galadriel con respecto a Gilgalad. Como que Galadriel fuese un ama. Es que Galadriel no es un ama. Es que de hecho yo creo que Galadriel, Gilgalad, Celebrimbor y Elro son los cuatro únicos supervivientes de la estirpe de Finwell. Los más importantes de esa zona. No sé si hay alguno más, pero probablemente sean los únicos que hay. Es decir, estarían casi al mismo nivel. Es verdad que, por ejemplo, en ese triunvirato, por así decirlo, la relación de Elrond con cada uno de los dos me gusta. Desde luego con Gilgalad creo que está bien conseguida en cuanto a que Elrond no deja de ser el lugar teniente de Gilgalad, el aprendiz de lo que luego se iba a convertir. Eso no lo recordaba yo de haberlo leído, por cierto, esa posición de consejero. Eso no lo recordaba yo. Sí, yo creo que inciden más en el plano político y tal, pero bien, yo creo que bien. Luego la relación que tiene con Galadriel me gusta, oye, pues han sido amigos también, luego va a ser tu suegra, verás cómo te lo tomas tú esto. Pero bueno, no creo que esté mal llevado, pero sí que la relación de Gilgalad con Galadriel no me gusta. No creo que Gilgalad tratase a Galadriel así jamás. O sea, es imposible. Además, hay que entender una cosa, porque es verdad que la figura de Gilgalad o el árbol genealógico de Gilgalad no está muy claro, si es hijo de Fingon, si es hijo de Oro, bueno, está un poco así. Pero en cualquier caso, o Galadriel es tu tía o Galadriel es la prima de tu padre. Es decir, tú jamás te vas a referir a una persona que tiene esos lazos familiares con tus ancestros de esa manera. Bueno, pero es su rey al final. Es que es su rey. Es que no es... Es que Galadriel no está supeditado. Yo no sé si Galadriel ni el... No, pero por encontrarle una explicación, me refiero a esos tonos o a esa cadena de mando. Y luego, otra cosa, que Gilgalad fuera el elfo que tiene la potestad de que otros elfos pudieran viajar a coger. Eso se lo han sacado. Bueno, pero eso también me parece una cuestión de simplificar y decir, mira, Gilgalad es el... Este es el rey. Claro, ¿quién la tenía más allá de Kirdan? Nadie. Kirdan, los propios Valar... Yo creo que nadie. Al final es el jefe de esa zona, ¿no? En realidad son los Valar los que... Claro. Los que, por ejemplo, a Galadriel le prohíben volver y luego a Galadriel le dan la gracia de volver y ella lo rechaza. Que esto ya sería cuestión de desarrollarlo mucho, pero los motivos por los que rechaza Galadriel que también es cierta codicia de querer partir el bacalao en una zona de la Tierra Media que ella ha contribuido también a mejorar. Porque recordemos que la Tierra Media después de la guerra con Morgoth es la desolación más absoluta. Ahí no hay casi, casi nada. Y por eso llegan luego Gil-Galat a establecer el gran reino de Lindon, etcétera, etcétera. Luego, hombre, yo creo que habría que hablar también de ese momento en el que llegamos a Valinor y Galadriel, hija mía, ¿cuál es el plan? Vamos a ver, que tienes miles de kilómetros. ¿Qué eres? ¿David Meca? ¿Quién eres, Galadriel? ¿Qué plan tienes? Es muy absurdo ese momento. A mí ese momento dentro de un poco absurdo ese paso atrás y rechazar en el último momento la vuelta a Valinor me parece también una de las secuencias más bonitas que antes no... Cuando llegan con las aves cuando están a punto de elevarse porque ahí se... ¿Cuál es el plan, hijo mío? Antes de eso... Como si te tiras en medio de un avión y que se me ha olvidado... Antes de eso, cuando llega esa luz y todos están empezando a deslumbrarse, que empiezan a llorar, empiezan a cantar. A mí eso me parece que está muy bien transmitido la magia de llegar a Valinor y como además también parece que el barco no es que vaya atravesando por el mar sino que empieza a elevarse que es una de las cosas que también se cuenta en los escritos de Tolkien. Pero eso es más de la tercera edad, yo creo. Eso es más de la tercera edad porque están en otro plano las tierras. Antes del hundimiento de Númenor, en realidad eso no es así. Se supone que se lleva directamente a la verano. Por eso los Númenor pueden llegar. La costa de Tol Eresea, la costa de Valinor es como la costa de Torrevieja, como la costa de Alicante, pues es una costa normal. Me refiero que además se ve como el cielo como el cielo se abre, el cielo se cierra. Ese concepto me parece bonito. Pero también es verdad que una de las... Ya se avanzará en esto de la serie, pero como dice Callejo, las costas estaban accesibles a todos y por eso los numeroreanos pueden poner pie en las costas. Porque también hay diferentes versiones. Con dramáticas consecuencias. Spoiler. Sí, sí, sí. Ya hemos dicho que va a haber... El tema de Valadria y nadando ese es absurdo absolutamente porque es que no es... Sí, es verdad que es una solución un poco rara. Pero es que sinceramente creo que era una manera de enlazar y hacer llegar porque estamos de acuerdo en que los náufragos van a llegar a Númenor. ¿Qué hacen los náufragos allí? Son rescatados. Han huido del sur de la Tierra Media y han llegado hasta allí. Es que esto sí que es una cosa... Tiene pinta, sí, tiene pinta. Tiene muy poca lógica. Y entiendo que eso se ha creado para que lleguen a Númenor y para tener el protagonismo y la presentación de la isla de Númenor, los reyes y toda la situación de Númenor. Supongo yo que ese barco es de Númenor el que los va a recoger al final. Sí, sí, el barco que se ve al final es de Númenor. El actor no es el que... Es que me pareció como ver que era el Endil. No sé por qué. Me pareció que era el actor de Endil. Se le ve muy de lejos y bueno, tampoco... A lo mejor no, pero lo pensé. A mí, fíjate, un Númenor, uno de los errores así que yo veo más de concepto de todo esto es que en sí esta primera temporada parece que trata de descubrir a Sauron. Donde se ha ocultado Sauron porque Galadriel tiene la sensación de que se ha ocultado. Cuando realmente yo creo que en la segunda edad nadie buscaba a Sauron porque no se sabía que estaba y de hecho la ventaja que tiene Sauron cuando intenta acceder a Lindon cuando intenta acceder a Elegion es que nadie sabe que es él. Entonces... Claro, es después cuando dicen ¡Uy, cuidado! Y es Elrond precisamente también uno de los que se cosca de primeras. Quien mata a Finrod Felagund es Sauron en la isla de los licántropos cuando es el señor de los licántropos pero ahí si mata a Kilgadriel No le mata Sauron directamente. Sí, pero bueno. Pero bueno, está ahí. Es Sauron uno de sus licántropos. A mí yo creo que es el gran error porque en la segunda edad nadie sabe que está Sauron entonces hay un personaje muy amable muy sabio un gran consejero que va buscando aumentar su poder en diferentes cortes Lindon Eregion y luego Número y luego se descubre que es Sauron cuando se levanta en Mordor y tal que es el señor de los dones y demás. Entonces a mí que ya estén buscando a Sauron desde el primer momento es lo que me escapa pero pienso también que es absurdo perder este elemento sorpresa de decir Chachinam que soy Sauron de tal manera que digo ¿Quién nos puede sorprender ahora mismo? Y esto es una teoría que lanzo aquí ahora. ¿Quién nos puede sorprender ahora mismo que sea Sauron de los personajes que nos han presentado en el primer y segundo capítulo? Halbrun. Pero cómo sorprender que ya esté en los primeros capítulos y que esté disfrazado de alguien. Yo creo que no está simplemente. No sé. ¿Halbrun quién es? ¿El niño? No, Halbrun es el náufrago. El náufrago. Ese es un don nadie, hombre. Hombre, sería otra manera de llegar a Númenor pero antes de eso tendría que haber hecho los anillos ya, ¿no? No, no, porque esto... No, no, porque esto... Es que esto es... No, 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 no. No sigan las líneas temporales de quién bien esto es un sitio. No sé. Claro, es que me parece un poco arriesgado ya pensar que uno de los personajes ya es Sauron como tal. La verdad es que no. No creo, pero a mí me parece... A mí me parece... A mí me parece... A mí me parece... Mucho más interesante no pensar quién es Sauron sino pensar quién es el malvado de esta primera temporada que si os acordáis nos dieron ya su imagen que era muy parecida a Sauron de hecho con esa armadura negra. No sé si lo recordáis con una espada también muy tentosa y nos dijeron que iba a ser... Parece... Podría ser un elfo un elfo caído que se pasase al lado oscuro. Eso sí que me llama la atención. ¿Cómo van a tejer eso? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Si realmente va a ser un elfo? ¿Qué papel va a tener para con Sauron y para con el ejército del mal? Me llama mucho la atención el hijo de Bronwyn el niño que encuentra la espada y que la sangre es atraída por esa... Está bien. Esa espada es mala. Y ese niño va a ser malo. Ese niño... Ese niño tiene la... La espada tiene... La marca de Sauron que se han inventado por cierto es una... Pero bueno... Pero bueno... Pero es verdad que atraiga la sangre así es un poco y parece... Se va a materializar, ¿no? Parece esa espada en el futuro de alguna manera. Y ese niño va a tener un papel clave en el... Se va a ir al lado oscuro como Ana. Mira, con lo que decías de Sauron me hacía mucha gracia. Hay una mujer sobre todo es muy activa en Twitter Laura Michelle a la que yo recomiendo seguir vivamente porque es una gran conocedora de la obra de Tolkien que decía Gil-Galat es Sauron. Gil-Galat es Sauron. Gil-Galat odia a las mujeres. No quiere ver a Galadriel ni en pintura. Es un tirano. Es un tirano además que extiende su poder sobre los elfos más allá incluso de los límites que le han sido dados porque tiene poder sobre Arondir y esos elfos silvanos. Este es un... Un poco atrevido. Sauros. Parecía en tono de broma eso. Hay otra cosa que no me gustaba tampoco en las... Sé que es muy difícil de plasmar esto en la pantalla pero una de las diferencias físicas de los elfos y los humanos es que la gran altura que tienen los elfos con respecto a los humanos. Sí, pero son un poco más altos. Son bastante más altos. Albran es notablemente más alto que Galadriel no debería ser así. No sé. A mí siempre me llamó la atención que eso no... Es difícil de reflejarlo ya lo sé pero... ¿Y por qué tantos elfos con pelo corto? Por cierto. Es verdad. ¿Por qué? No entiendo. Esas melevitas elficas ¿dónde están? Sí. No sé si... Hay una referencia a los escritos tal... Por ejemplo el mismo que Lebrimbor siempre que se le ha representado ha sido con pelo largo y bueno es una cosa que tampoco tiene demasiada importancia pero todos tienen pelazo pero corto. A mí tampoco. Salvo Gil Galad por ejemplo. A mí es una cosa que tampoco me... Pero es verdad que quedaría bonito. Me gustan las... Por ejemplo ya que estamos en temas más estéticos me gustan las espadas largas y no curvas de los elfos que está muy bien como estéticamente incluido en las pelis de Peter Jackson y se ha quedado así en el imaginario popular pero... Eso tiene un motivo. Las espadas curvas de las películas de Peter Jackson seguramente el motivo es que toda la dirección artística de todos los elementos élficos tienden a la curva si te fijas en Rivendell en un montón de... Todo tiende a la curva y entiendo que está integrado ahí también. Igual que los enanos todo tiende al ángulo recto y entiendo a la curva también entonces. No, pero me refiero que los enanos por ejemplo en contraposición con los elfos y gala predilidad. Esto, ojo que esto es a base del asesoramiento de John Howe y compañía, ¿vale? Élfico, curvo y enano ángulo recto piedra roca ese tipo de cosas. Hablando del asesoramiento no sé si era la cuenta oficial o una de estas cuentas de fans pero muy cercanas a los productores que vendían como es que fíjate la serie cuenta con no sé cuántos asesores y se había un listado de asesores de los grandes expertos del mundo de Tolkien. Que te asesoren a alguien no quiere decir que le hagas caso. O sea, está muy bien que les tengas como asesores otra cosa es que pues luego... Asesores entre los que está un español que es sin lugar a dudas una de las referencias internacionales en Tolkien que es Eduardo Segura. Con el que hemos hablado. Con el que hemos hablado profesor de la Universidad de Granada y que está en nuestro altar fantástico sobre... no solo sobre Tolkien sino sobre la literatura en general la literatura fantástica en particular y muy especialmente la interpretación de Tolkien y el otro día vamos, lo leí hace unas horas. Otra cosa que me gusta y tampoco le gusta a Mini Sauron es... lea intro. La intro. Me parece un concepto bonito el cambio de la tierra. En el segundo capítulo en el primero no hay. En el segundo capítulo. A mí tampoco me dice nada la verdad. Se ven los árboles anillos pero es verdad que es un poco raro. Es que se llevan ahora este tipo de intros así conceptuales y el rollo Juego de Tronos y tal. Me gustó mucho más el primer trailer de revelación de la serie ¿os acordáis? Que estaban labrando en la piedra estaban tallando Yo pensé que iba a ser esa. No sé por qué no lo han mantenido estaba muy bien hecho. Este no sé también me deja frío. El rito del Siguintarag ¿no os ha gustado? Sí. Esto mola ¿no? Hombre, digamos que podría ser no sé si... Ais Colaris No hubiese preferido un reto a beber cervezas pero bueno. Bueno, pero digamos que si es una invención bueno. Hombre, sí, tiene pinta. De hecho Siguintarag Siguintarag significa barbiluengo que es el nombre del pueblo de Durin. Bueno, pero lo que es la mecánica de partir piedras hombre, pues digamos que sería muy enana ¿no? Si no está recogido por Tolkien más o menos es creíble yo creo. Y mencionan a Aule también que lo instauró el propio Aule y Disa jura en un momento por las barbas de Aule Eso está muy bien y no dicen quién es pero para la gente que sabemos que es un balar que además el padre de los enanos Aule, otro que sí Que podría ser Meteorman a lo mejor No, digo porque Aule también aquí nos metemos mucho con Morgos porque se salió de la canción pero Aule también se salió de la canción No decimos nada pero Aule se volvió a meter Aule se volvió a meter Ah, claro Se fue de tono pero tenía luego por debajo el, como es el, este este que hace las ondas el, el el autotune tenía autotune a mano y volvió volvió a la canción de los Ainur Como Quevedo en la de con Pizarra Claro Esto es muy antiguo ya esto de trucar las voces pero Morgos dijo que no, que no quería autotune ¿Qué esperáis del tercer capítulo? Númenor Yo espero en el tercer capítulo ya ver Númenor porque si la recogen en el barco Y porque ya está bien Claro, yo creo que sí Y vamos a ver Entiendo que Númenor no sé si Reina Oder Farazón que es el último rey de Númenor o Previo A mí me da la impresión de que vamos a ver los últimos años de Númenor porque tiene que llegar la cada vez y su hundimiento ¿No? Yo creo que eso tendrá que sea segunda temporada como poco La caída de Númenor el hundimiento no creo que sea en este A lo mejor es el final de la primera Puede ser el final de la primera también Termina salir con Si Sauron no aparece en la primera no va a salir Númenor líneas temporales de Númenor pues sabemos la importancia de Númenor pero claro dentro de la serie ¿Cómo presentas la majestuosidad tan gigantesca que tiene Númenor que está casi al mismo nivel que cosas como Lindon cosas como Eregion ¿Cómo lo presentan? Visualmente sí yo creo que está representado porque ya hemos visto algún fotograma del puerto de Númenor que es una cosa grandiosa Sí pero eso es una cosa bonita y ya está Sí pero me refiero eso da una idea ese puerto el movimiento de ese puerto da una idea de la ciudad que se da la caos Sí pero eso es una ciudad grande y sí claro importante pero no estamos hablando de una ciudad importante estamos hablando de lo mejor que hay en toda Arda bueno a ver cómo lo presentan sobre todo porque si nos van a presentar tenemos nosotros por cierto Númenor aquí a nuestro alrededor tenemos una imagen de Númenor de las que salieron en los trailers Sí de verdad efectivamente digamos que es esto Númenor que tenemos aquí en otros lados esto es la ciudad de Númenor ciudad portuaria y la Númenas ¿no? ¿no puede ser el puerto de Númenor? Sí bueno hay chusas Númenor es la isla pero la ciudad Romena por lo que sea ciudad portuaria Romena no era uno de los puertos Sí por eso pero a mí me intriga saber eso Elendil y Sildur yo creo que eso va a ser bonito también entiendo en este capítulo esas figuras porque son cruciales en la historia de la segunda edad y de la tercera edad Claro pero son cruciales cuando tú sabes cuál es la historia a lo largo de los siglos de Númenor de los milenios de hecho de Númenor y llegas al final con toda esa caída sucesiva de generaciones y generaciones de reyes y como ya Farazón se vuelve tarumba perdido y pierde toda la cabeza pero ya tienes ese background detrás de lo que es Númenor pues cómo van a presentar en poquito tiempo claro tampoco van a hacer un capítulo entero para presentar la grandiosidad de Númenor eso ya te lo digo ¿Quién sabe? Quién sabe a mí lo que me está quedando claro fijaos después de hablar con vosotros es que al menos para nosotros tres no ha sido un desastre como algunos preveían que iba a ser absolutamente vamos una basura gigantesca no es así ha habido grandes momentos muy emocionantes como alguien que tenemos aquí a lo mejor no sé podría ser pero vamos que ha habido momentos muy emocionantes otros invenciones con las que ya contábamos tal no es tarde para que haya grandes invenciones y que puedan echar toda la estructura para abajo yo sigo temiendo mucho a Rocketman insisto yo sé que soy muy pesado pero es que no sé puede echar el castillo en ahí pesa abajo de alguna manera acaba de aparecer el hombre meteorito claro yo sigo teniendo miedo por ahí pero bueno en general pese a que me ha dejado un poco frío estos dos primeros capítulos bueno no es tan ahí hay un Rocketman pero también por las expectativas ha caído el meteorito de repente pero bueno a mí lo que este sí que es el meteorito este sí que a los hobbiles pone a finos a todos ya ves es el guest starring es el artista invitado en este capítulo de ni para adelante ni para atrás bueno pues yo creo que más o menos lo hemos repasado todo lo que más nos ha gustado lo que menos no sé si queda algo en el tintero algún detallito que os apetezca compartir o no no sé más allá de los invitados especiales que es normal y que es así es un pequeño niño hobbit hay que entenderlo algunos en la serie se van ahí a por vallas a por moras fuera de los límites y están a punto de que los lobos los mamon los coman pero bueno eso también me parece me parece bonito ¿no? y el cómo han desarrollado esa protohistoria de los hobbits me gusta mucho y yo creo que puede ser plausible al final y luego no sé luego por ejemplo Galadriel a mí es un personaje que me parece que no no está a la altura por lo menos de mis propias expectativas vamos a ver los pequeños hobbits es lo que tienen son revueltos y esto no es el pequeño pequeño no es más pequeño todavía yo creo que lo hemos repasado todo ya más o menos conclusión final que es una serie que tiene potencial visualmente es la leche eso hay que reconocerlo evidentemente vamos a ver cómo se desarrolla Bayona ha dirigido en español los dos primeros capítulos y ya nos hemos quedado sin Bayona entonces creo que sí creo que eran dos nada más yo no soy muy entendido en el cine y en las labores específicas del director no sé si ha sido una dirección magistral o no la verdad es que no ahí sí que no puedo opinar porque no entiendo tanto de cine como para decirlo a mí me ha gustado lo ha dejado encuadrado todo ya o sea es decir el camino está abierto los tres caminos están abiertos el camino del sur con Aronte y Brogwin y demás el camino de los hobbits y el meteor mal y el camino de Galadriel que se bifurca con el tema de Elrond por decirlo así y que va a ir a números más o menos son las tres grandes subtramas yo creo casi no hemos hablado de Arondir pero a mí me no me ha gustado mucho cómo presentan la relación con Brogwin no por la relación de un elfo y una humana a mí eso me sobra un poco otra relación elfo y humana sí pero sobre todo porque a ver donde haya romanticismo pues siempre está bien sí pero pero no sé es que como pero sobre todo porque se presenta muy de sopetón o sea aparece Aronte y ya está enamorado de Brogwin y no sé supone que viene de que ya sí pero nada más presentarnos a los dos personajes ya ves que están enamorados no sé a mí eso me ha dejado un poquito demasiado de sopetón pero bueno sí que es interesante lo que vayan a abrir a partir de ahora estos dos personajes absolutamente inventados en tierras casi inventadas porque la parte del este pues no la conocemos en el mapa de la tierra media pero yo creo que eso puede puede generar cosas que estén chulas para el desarrollo de la trama y del crecimiento de Sauron veremos como lo llevan sí supongo que sí pero esa relación otra relación entre un elfo y un hombre cuando son muy pocas y lo dicen de hecho los propios elfos que nunca han acabado bien y que hay dos creo que hablan de dos muy famosas Tuor Idril y Beneluthien evidentemente y dos que son gigantescos al final Aarondir es un chavalito ahí que tampoco tiene mucho es verdad que podemos pensar que ha habido más pero no tan importante las relaciones elfos humanas elfománicas no tienen que ver por la graza sino porque era un hombre y la hija del rey de los elfos también y una Mayar y por otro lado en un conflicto como es el caso de Tuor Idril donde entran la caída de Gondolin y de Reyes es decir aquí los pobres no tienen la culpa por decirlo así yo creo a ver cómo se desarrolla es una cosa que a lo mejor se podía ver no sé si resuelto de otra manera o incluso haber prescindido de ello y tener una relación de amistad sin más aunque sus interpretaciones yo creo que a nivel ya puramente actual me parece que las de Aarondir y Bronwyn como actores los dos y como interpretaciones me han gustado bastante yo creo por encima del resto hay por cierto se me ha olvidado un detalle muy importante que me ha gustado que no lo he dicho antes es esta especie de incursión subterránea de los orcos en las aldeas me parece bien algo así como para engrosar las filas de Sauron no sé si con o para convertirlos en orcos incluso no sé cómo se resolverá pero me gusta es una idea que está bien no son orcos random son orcos bien orcos excavadores zapadores y me gusta también cómo Aarondir se mete ahí por debajo de la tierra intentando no sé sí porque con el concepto este que también está representando Galadriel y eso me da mucho miedo de elfo saltimbanqui circense eso no es un elfo los elfos son algo más que eso y Aarondir yo creo que sí que de momento está cumpliendo ese papel de él es un ranger casi un montaraz que vamos a conocer después y ya está pues sufre y se mete ahí bajo tierra y le chorrea a la frente y se queda casi encajonado bueno por cierto como el que le secuestran el último plano que tenemos de él es que le atrae una oscuridad unas manos varias manos luego hemos visto a Aarondir también en alguno de los trailers como atado a una cadena luchando contra algo entonces yo entiendo que eso va a ser como a donde nos lleve toda esta trama de Aarondir sí probablemente y a ver Brown Queen entiendo que intentará salvarlo o perseguir no sé bueno pero esa trama siendo una invención completa yo creo que de momento ha empezado bastante bien sí yo como concepto eso de la invasión subterránea y parece además en el pueblo que está en llamas no hay gente no hay cadáveres o sea que se los han llevado para esclavizarlos convertirlos en orcos no lo sabemos pero yo creo que eso bueno creo que puede tener potencial y bueno que yo creo que ya más o menos lo hemos tocado sí que nos llevamos despidiéndonos 10 minutos vamos a despedirnos ya porque si no vamos a aburrir demasiado a la gente que nada que simplemente le decimos adiós también al pequeño Sauron a ver qué protagonismo tiene esta primera cuidado que está aquí mini Galadriel y mini Frodo este yo ya dije en su día que era Aarondir que ha fichado por los Carolina Panthers con Roger Gandalf bueno tenemos un montón de cosas y a ver si después del siguiente capítulo la semana que viene podemos hacer otro análisis va a ser muy optimista pero ojalá podamos hacer un podcast después de cada capítulo porque yo creo que yo me lo he pasado muy bien sinceramente y como todavía hay muchos interrogantes abiertos va a haber sin duda mucho que hablar David Callejo David Sañudo que gracias por vuestras opiniones y por vuestra sabiduría Tolkienana ¿vale? para mandar Tolkienista Tolkiendeña Tolkien dices hasta aquí este capítulo de ni pa'lantir ni pa'trás no os olvidéis por supuesto suscribíos si lo estáis escuchando en iVoox o tal solo en audio pues lo mismo suscribíos al canal de iVoox en Youtube suscribíos también like campanita y a todos los comentarios que haréis muy feliz a Galadio y a todos los no decídnoslo en comentarios eso es que os ha parecido lo que más os ha gustado lo que menos y apoyáis las mías decídnoslo en comentarios quien va a ser Rocketman pues todo esto que os ha parecido la relación de Arondi el elfo y la humana y tal todo comentadlo todo que os responderemos pues lo más rápido que podamos que queremos que esto sea una comunidad cada vez más grande porque sabemos que hay muchísima gente viendo la serie mucha gente que teme cosas malísimas otra cosa gente que le está encantando así que bueno a ver si encontramos puntos de encuentro y crecemos entre todos así que lo dicho hasta aquí el video podcast de esta semana hasta la próxima pasadlo bien adiós a la próxima a la próxima Gracias.